Turistas nacionales y extranjeros, se estima dejen una derrama de 893 mil millones de pesos en las vacaciones de verano que ya están iniciando. Vamos a platicar con el presidente de la Concanaco Servitur, con Octavio de la Torre. Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, saluda a Tomáver Público. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Octavio, buenas tardes. Hola, Rogelio, ¿cómo te va? Qué gusto. Octavio, este monto que estiman para este año, ¿significa un incremento respecto del año pasado? Sí, fíjate que estamos estimando un incremento del 15% respecto al año pasado. Obviamente, esto también deriva del número de alumnos que saldrán de vacaciones y sus docentes, estamos hablando de más de 25 millones en su totalidad. Y también, pues, estamos esperando visitantes tanto nacionales como extranjeros. La situación que se está viviendo actualmente con las tormentas y los huracanes en la región de Quintana Roo, bueno, pues, pudiera tener un efecto que seguramente la próxima semana lo vamos a estar platicando. Pero hasta ahorita esa estimación nos lleva a un incremento del 15% y, pues, también estamos esperando un número muy importante de visitantes tanto nacionales como extranjeros, Darío y Rogelio. Hay zonas, ¿no?, que siempre son las preferidas de nuestros visitantes, que si quieres ahorita te platico algunas de ellas. Claro. Octavio, y a partir de, como tú dices, de las expectativas que se tenían previo, pues, a los fenómenos naturales, ¿qué factores de ocupación podríamos esperar para, no sé, destinos como el Caribe, que siempre son muy socorridos? Pues, mira, los destinos preferidos, fíjate que los tenemos divididos en dos aspectos. Y aquí Sectur nos da un orden, ¿no? Tenemos unos que son los que tienen que ver con la playa, que tienes ahí la Riviera Maya, la Riviera Nayarit, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, lo que es Huatulco, Ixtapas y Huatanejo y Acapulco. Pero también hay otros destinos que están siendo los preferidos de nuestros visitantes, particularmente los nacionales. Ahí, Tijuana, fíjate ahí, Tierra Bendita, donde empieza la patria, es uno de los destinos que van a tener un número importante de visitantes. Monterrey, Ciudad de México, pero también tienen un factor o un ingrediente adicional que nos está generando una admiración particular. O sea, estos destinos nos están ofreciendo un turismo de bienestar y de salud en particular, el cual en esta fecha también es propicio para que varias personas también del extranjero vengan a México a hacerse distintos tipos de cirugías. Puebla, Querétaro, Mérida, bueno, Mérida va, ahorita vamos a ver qué comportamiento tiene y esperemos que este huracán baje, no atormenta. Pero también tienes Oaxaca, Guadalajara, Aguascalientes, Villahermosa, León, Tuxtla, por supuesto, San Miguel de Allende y particularmente para el visitante nacional, los Pueblos Mágicos, Rogelio. Los Pueblos Mágicos están siendo un atractivo en específico. Acaba de ser el tianguis en San Antonio de Pueblos Mágicos y estos destinos están siendo de los preferidos para visitarlos por parte de nuestros visitantes nacionales. Y echarse en algunos lugares, pues ya sea su raspado, su helado, el elote, no sé, tantos productos que en este tipo de destinos son tradicionales y forman parte de nuestra cultura nacional. Y sí es cierto eso, lo de los Pueblos Mágicos, todo eso que acabas de decir del raspado y el elote. Yo, francamente, no creo que estén funcionando los Pueblos Mágicos, perdóname. Pues mira, fíjate que en Baja California... El tema de la seguridad es un inhibidor muy grande. Bueno, los temas de seguridad en general, Rogelio, yo creo que el mandato constitucional que tienen las autoridades de dar la seguridad a la población, pues es un elemento fundamental para el crecimiento, no nada más del turismo, sino de cualquier actividad social, académica, económica, en cualquier parte del mundo. Y a mí, si me preguntas en mi experiencia y expectativa, particularmente en Baja California, pues sí, uno de los destinos que visitamos frecuentemente, pues es el uno de los Pueblos Mágicos, como es el de Tecate, en donde el mejor pan de México se distribuye allá. Y pues sí, gozamos un poco de conocer y de pasear en esos destinos, ¿no? Y de tratar de disfrutar particularmente los que somos nacionales y nos podemos trasladar en vehículo a estos destinos en específico. Claro. Octavio, ¿y para la Ciudad de México qué expectativas habría para este verano? Pues la Ciudad de México también tiene un repunte importante, es uno de los principales destinos, especialmente de los viajeros nacionales, en mi caso particular, ahorita mi familia me vino a visitar aquí a la Ciudad de México, entonces es uno de los destinos que va a tener una ocupación importante, estamos esperando que más del 80% de la ocupación se lleve a cabo en estas cinco semanas que se tienen de vacaciones, y recordemos que esta Ciudad de México, pues te ofrece distintos atractivos en cuanto a museos y actividades recreativas que puedes desarrollar en estas cinco semanas que se tienen de vacaciones de acuerdo con el calendario de la CEP, pero también tienes actividades que incluso son deportivas, ¿no? Hay cursos de verano y distintas actividades que pueden tomar los menores y que pueden llevar a cabo en esta ciudad que ofrece muchísimas, muchísimos atractivos. Sin embargo, hay un par de temporadas que suelen ser más atractivas que el verano y por favor acláranoslo por favor Octavio, las temporadas de fin de año y las de Semanas Santas suelen ser más rentables o más atractivas desde el punto de vista de la derrama económica en las vacaciones, que la vacaciones de verano. Pues tienen características distintas, ¿no? O sea, Semana Santa siempre es una época en la cual no nada más se da el turismo de, como se está dando en esta época de vacaciones de descanso, sino también hay un turismo religioso que tiene un crecimiento importante en esa Semana Mayor o Semana Santa. Y en diciembre, pues generalmente el turismo tiene una característica también distinta en la cual, pues no nada más te trasladas para efectos de disfrutar de alguna actividad recreativa, sino también es una semana en la cual gran parte de la población se traslada a sus poblaciones de origen o a poblaciones distintas para celebrar esas semanas que son importantes y es una tradición en México. Sí hay un factor que llega a diferenciarse, sobre todo también porque recordemos que, pues aquí están saliendo de vacaciones 24 millones de alumnos y más de 200 mil docentes, pero pues no son los únicos que generan economía en nuestro país. Y en esas otras semanas, pues tienen la característica que generalmente, pues se dan los días de descanso, pero se dan días de descanso de manera general, es decir, a casi toda la base económica de nuestro país. Entonces, esa condición hace diferente nuestro turismo, sobre todo nuestro visitante, nuestro visitante nacional que tiene acceso a un descanso, que se encuentra ya sea estipulado por ley o que de manera tradicional se dan esas semanas en las cuales, pues todo mundo cierra el changarro, ¿no? Y decide tomarse algunos días y visitar a sus familiares. Pues como siempre, te agradecemos mucho tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur. Que pases buena tarde. Muchas gracias, Darío. Hasta luego, Rogelio. Hasta luego, Octavio. Tenemos.